Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos algunos aspectos de la creación del personaje en bajo la presión de la actuación, psicología y personalidad. Stanislavski precisaba a través de su famoso método la necesidad de incluir aspectos de la personalidad del actor en sus actuaciones. Durante el proceso de creación del personaje, el actor, entregándose a sí mismo a su oficio, debería recabar bien hondo y encontrar en su psique todas aquellas características que pudiesen dotar de mayor realismo, de mayor credibilidad a su personaje. A expensas de que el actor pudiese quedarse varado dentro de tal o cual persona, este rico método exploratorio se probaría más que eficaz en históricas actuaciones que servirían de ejemplo a futuras generaciones. Entre los practicantes del método estarían Montgomery Clift, Marilyn Monroe, Marlon Brando y James Dean, a quien más adelante seguirían Al Pacino, C.C. Spacek, Robert Niro, R.V. Keithell, Dustin Hoffman, Shelley Winters, Gene Huckman o Dennis Hopper. Más recientemente lo adoptarían Christian Bale, Kate Winslet, Charlize Theron, Choi Ming-Sik, Adrian Brody, Jim Carrey, Hilary Swank, Daniel Day-Lewis, Forrest Whitaker, Michelle Williams o el maravilloso Ed Ledger, quien al haberse sumergido de un modo tan extremo en su personaje de Joker para la película El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, de aquel no retornaría. Su Joker determinaría matando. El explorador teatral ruso Konstantin Stanislavski desarrollaría este enfoque sistemático en la formación de actores a principios del siglo XX. Luego lo iría reformulando hasta alcanzar el punto ideal que sería recogido por academias de renombre como el Actor Studio, de donde saldrían la mayoría de las estrellas citadas. Para Stanislavski, el arte de experimentar contrastaba poderosamente con el clásico arte de representar. Envergar un personaje no conllevaría sólo aprenderse el texto para luego repetirlo con emoción. No se trataría solamente de elegir una caracterización acorde que resultara convincente, sino que al tratar de movilizar el pensamiento consciente y la voluntad del actor, se trataría de activar aquellos procesos psicológicos menos controlables e inaccesibles, como la experiencia emocional o el comportamiento subconsciente. Para tal, el actor debería entregarse en cuerpo y alma a las exigencias y caprichos de su personaje. Además de tener que conocer sus necesidades, el actor tendría que hacer de aquellas sus propias necesidades para que cuando lo representase para la pantalla o sobre el escenario lo tuviese de tal modo interiorizado que pudiese ver cada detalle, cada profunda motivación, en ocasiones incluso sus más ocultas pasiones. Entre otros ejercicios específicos, el actor tendría que encontrar una tarea concreta propia de su personaje y así, alrededor de aquella, descifrar sus matices, toda suerte de conducta concurrentes, sumergiéndose de lleno en aquella otra persona que también le habitaba. Antonin Artaud decía que dentro de todos y cada uno de nosotros habitan todos los hombres sabidos y por haber, que el trabajo del actor consiste en aprender a sacar el que corresponda en el momento adecuado. Y la verdad es que en este sentido mucho se ha teorizado y mucho se ha logrado desbrozar en la mente humana para hacer patentes todas estas criaturas que nos habitan. Muchos trucos y fórmulas se han logrado desentrañar para sacar afuera el yo deseado en el momento adecuado. Y muchos serían los que al haber adoptado tales métodos, enriquecerían sus propias personalidades, alcanzando altos grados de empatía, un mayor y mejor conocimiento de la propia especie humana y de sí mismos. Pero aun si aquel método se probase ideal a la dúctil personalidad de tantos, jamás dejaría de ser bajo la enorme presión que ello conlleva. Presión ante la cual muchos otros sucumbirían sin remedio, perdidos y atemorizados ante visiones esquizofrénicas, de confusión y paranoia. Por otro lado, tanto los impresionantes logros como los sobrevenidos estados de confusión y toda suerte de afectos causados, advendrían apetitoso caldo de cultivo para las más bizarras historias. En buena verdad, a veces la historia del creador resulta más estimulante que la creación misma. Es en este orden de factores que aquí cabría destacar los propios motivos de los actores. ¿Qué les llevaría a aceptar envergar tal o cual personaje? Porque es la personalidad del propio actor la que genera sus sinónimos, parónimos, en ocasiones incluso homónimos personajes. ¿Pero qué les motiva? ¿Qué presiones están dispuestos a aguantar? Aquella que sería la penúltima película de Arthur Penn es un excelente ejemplo del precio que tiene que pagar un actor por mantener su propia profesión. Y el primer motivo de su actriz protagonista sería pagar el alquiler, impulsar su carrera, pero luego tratar de seguir con vida. Da la impresión que el método se volvería una fiebre de tal magnitud que algunas producciones de raíz tratarían de llevarlo aún más allá, desde su idea germinal, pasando por la escritura del guión, para finalizar con la adopción de una poliédrica interpretación, la cual directamente partiría hacia la enrevesada extracción de personajes múltiples con los cuales debería lidiar el actor. Dead of Winter se desplegaría en la figura de su protagonista como una suerte de muñeca rusa de la cual irían saliendo más y más personajes a medida que transcurriese su trama impoluta. Las terroríficas gemelas del resplandor de Stanley Kubrick se quedarían más que cortas al no poder hacerse con el monopolio de nuestras peores pesadillas. El trabajo que Mary Stringburgen efectuaría en este maravilloso thriller sería un modélico ejercicio de interpretación múltiple en tanto que la actriz tendría que interpretarse como actriz que acude a un casting para que luego, al ser aceptada para el papel, tuviese que interpretar a una supuesta actriz a quien reemplazaría por su enorme parecido y posteriormente hacer de las tripas corazón para librarse de unos locos haciéndose con su tercero y hasta con su cuarto personaje a lo largo de la misma película. Actuando hora para unos, hora para otros, aquella desconocida actriz tendría que hacer uso de sus dotes interpretativas para lograr seguir con vida. Ahí es nada. ¿Podrá haber mayor presión que actuar como Dios manda? Un auténtico divertimento, por momentos angustioso, que te hace sacarte las uñas y agarrarte las al sofá. A ver, atentos. Los mayores, ahora no quiero mozos. Los de 50 años para arriba ponganse ahí separados, por favor. Anda tú, Nicasio, que llaman a los viejos. Pues entonces vente tú también. Madre, ponte en aquella fila. Ya voy, ya voy. Otra motivación que impulsaría la psicología de muchos actores a actuar ante la mayor de las presiones no tendría nada que ver con encontrar su personaje, nada que ver con el método ni la dedicación del actor. No tendría que ver con altos conocimientos interpretativos, sino simplemente por encontrar algo que llevarse a la boca. El hambre. En el viaje a ninguna parte, Fernando Fernández Gómez nos lleva de la mano por caminos que otra hora recorrían los cómicos que actuaban de pueblo en pueblo, mendigando un mendrugo de pan con sus versos, recomendados de escenarios y maquillajes baratos, y que si aún ya habían entrado los años 60, seguían recorriendo España tan deprimida como profundamente hundida en la miseria. De hecho, esta maravilla rebosante de actuaciones prodigiosas como la del enorme José Sacristán, la de la una imperio de Gabino Diego o la del magnífico artífice Fernando Fernández Gómez, nos cuenta de una de esas compañías de cómicos en su último estertor, momento en el cual le comentaría María Luisa Ponte al personaje de Sacristán. Yo solo conocí esta vida, pero todos sabemos que hay otras. ¿Pero dónde está el maná de los cómicos? ¿En qué tierra caerá que sea nuestra si nosotros no somos de ninguna parte? Somos del camino. Cuando el pueblo del Señor iba hacia la tierra prometida, ni siquiera iba por un camino, iba por un desierto. Por eso no salió nadie a decirles, ese maná es mío, ese pan de los cineastas, es mío. Nosotros venimos a trabajar a vuestro pueblo, pero ahora sois vosotros los que queréis dejarnos sin nuestro pan. Y digo nuestro porque el trabajo de las películas es cosa nuestra, de los cómicos. Y vosotros nos queréis dejar sin él porque no somos de ningún pueblo. Pero ¿por qué somos de los caminos? Porque como ha dicho muy bien vuestro alcalde, la gente necesita reírse y nosotros les llevamos la risa. La sequía os ahoga. También nos ahoga a nosotros, que no vivimos más que del poco dinero que os sobra. Adentrándonos en la clase de actuación bajo presión que exigían las circunstancias dictadas por Franco, los cómicos fueron durante mucho tiempo el único lujo que se podían permitir los pueblos perdidos de la España profunda, a los cuales no acudía Ava Gardner más que en la gran pantalla. El cine, por otro lado, sería para los cómicos el demonio que les quitaba el pan de la boca y que iría absorbiéndolo todo por doquier. Más barato y mucho más glamuroso que los cutres espectáculos de cómicos, quienes por otro lado no tenían ni idea de cómo actuar delante de una cámara. Buenos días, Jesús. Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito, para decirle una cosa un tanto... ¡Délica! El Blas es una mala persona. En esta casa... No es de extrañar que fuesen muy pocos quienes eligiesen irse con una compañía de cómicos a probar suerte. El cómico era el miembro de una especie de casta a la que pertenecía por derecho de nacimiento. Profesión que heredaba en el seno de uno de los más bajos extractos sociales. ¡Menuda herencia! Y la película de Fernando Fernán Gómez está narrada en primera persona por un envejecido José Sacristán que recuerda todo aquello mientras concede una entrevista. Su personalidad, naturalmente, se nota tocada por sus duras memorias. Le afectan tanto que, o por confusión o por dolor, no deja de ir mezclándolas con las de sus épocas de mayor esplendor. De cuando toda aquella miseria se termina y se va a Madrid a triunfar. Empieza trabajando de extra en el cine y aprende a disimularse a sí mismo delante de la cámara para que lo llamen para más escenas. El extra sólo está para hacer bulto, al contrario de lo que muchos piensan. Gradualmente logra hacerse un hueco y triunfar. Aunque el auge de su gloria haya durado tan sólo ocho años por una ligera amnesia que le alejaría de las tablas y de los platos de cine. Su carrera, pese a que él se haya logrado recuperar del todo, ya no volvería a remontar. Pistas más que suficientes nos entrega Fernán Gómez para que extrapolemos y pongamos en evidencia la pobre personalidad del hombre. Un pobre hombre con una pobre personalidad. Sin embargo, si aquello que a primera se nos figura pobre, se refiere a sus faltas a la verdad, no podríamos más que retractarnos y acto seguido percibir la enorme riqueza viviendo a través de su prodigiosa imaginación. Lección magistral para cualquier aspirante actor del método que se precie. Esto es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro. Ya lo decía yo. El celebrado director indio Satyajit Raid también se ocuparía a lo largo de su fascinante filmografía de estremezadoras cuestiones sociales y políticas similares a las planteadas en el viaje en ninguna parte. El problema de las castas en particular sería uno de sus más recurrentes temas. Pero a colación con la presión de la actuación, tomamos aquí el ejemplo de su Nijak, héroe, película que además de abordar la controvertida cuestión del trabajo del actor más genuino en teatro que en cine, nos habla desde el corazón agobiado y la mente maltrecha de una de sus rutilantes estrellas. Un actor que toda India alaba por sus adorados papeles de héroe Aridam, Mukherjee, Utankumar, que viaja en tren camino a Delhi, porque allá le van a entregar el premio por su excelente labor cinematográfica. Durante su viaje será abordado por todo el mundo. Entre los pasajeros se encuentra desde el típico fan que aprovecha para pedirle un autógrafo a la mujer sumisa que desea liberarse de su marido y le pregunta si él podría darle una oportunidad en el cine. Pero a Aditi, la bella Sarmila Tagore, es a quien se abrirá nuestro protagonista para desvelar los mecanismos de su psique y las presiones a que su profesión le obliga. Tratando de encontrar razones a sus turbulentos sueños repletos de montañas de dinero y perturbadores cadáveres, de mujeres gritando su nombre escondidas en la sombra, el actor encuentra consuelo haciendo un recorrido por sus recuerdos más íntimos junto a aquella emergente periodista que no tiene mayor interés que encontrar suscriptores para su modesta publicación. A ella no le importa que él sea una estrella. De hecho, el tipo de cine a que él se dedica le parece desfasado de la realidad y no le gusta. Desestima hacerle una posible entrevista para su periódico porque le encuentra poco valiente, al contrario de los héroes que él suele encarnar y por los cuales el público enloquece. Dentro, Aridam también parece enloquecer. Tanta es la presión a que se sometió. Mantener el estatus a toda costa. No cambiar fórmulas que podrían terminar con su carrera. No arriesgar lo más mínimo y nunca revelar demasiado. La gente quiere verle como el héroe imaginario y no necesita ver el hombre normal. Con sus angustias y repleto de dudas, sin saber qué rumbo tomar ya, termina confesándose. Como en cada película Satyajic Ray, la moraleja final nos deja levitando en libertad. Pensar en exceso no es algo bueno. Darle tantas vueltas a las cosas no sirve de nada. Y creerse demasiado a uno mismo de menos sirve todavía. Al final la heroína ha logrado salvar al héroe, quien de hecho sólo se hace héroe a la medida en que ha logrado revelarse humano, liberando toda la presión. Estás oído sobre el haber, donde Siempre, ciertaización de lamuza, que empiezas por el trono del documento de las escuelas, ¿verdad o simplemente se lleve el tiempoああ? ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias por vernos! ¡Dale a like si os ha gustado! ¡Comentad si queréis! ¡Visitad nuestro blog! ¡Nos vemos en 7 días! ¡Bye! ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!